¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Gloria. Me llamo, ¿te llamas? Mucho gusto ¿A qué te dedicas? Soy estudiante ¿Cómo te llamas? Me llamo Gloria. ¿Eres profesor? ¿A qué te dedicas? Soy estudiante Soy, eres ¿A qué te dedicas? Soy profesora Doctor, doctora ¿Eres doctor? ¿Eres ingeniera? ¿Eres ingeniera? Sí, soy ingeniera Adiós Hola No, soy doctor ¿Eres profesor? Sí ¿Y eres doctor? ¿Eres ingeniera? Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gloria. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Mucho gusto. Hola. ¿Eres ingeniera? Sí. Soy ingeniera. Mucho gusto. Adiós. No. 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 No.